La desaladora de agua para consumo humano más grande de Latinoamérica La planta ubicada en el norte de Antofagasta Se propone proveer de agua potable al 100% de la ciudad Y ya estaría muy cerca de lograrlo No amigo, yo cuando digo que los chilenos son unos genios Son unos genios literalmente Jamás en mi vida, iba a decir una mala palabra Me había imaginado que en Chile tenían eso Ni idea Y una vez más puedo decir que Chile está súper avanzado No voy a decir para qué es primer mundo Porque ya se van a ofender algunos Pero para mí coincidieron que es el más desarrollado de todo el continente El más Bueno, esto de hacer reacciones a veces es medio complicado Porque viste que no tenés muchos temas para reaccionar O sea, sí hay muchos temas Pero bueno, la idea de mi canal no es repetir lo que otros hacen Y bueno, ustedes ya saben Entonces me tomo muchas horas Literalmente me tomo muchas horas en buscar información En este caso, gente, vamos a ver un video Que fue grabado aproximadamente hace cuatro años Ustedes dirán, ¿por qué hace cuatro años? Bueno, porque lo voy a mantener en pantalla para que ustedes lo puedan ver Es un video que, como ven en el título Desalinización La puesta por el mar en medio de la actual crisis hídrica Que, bueno, estaba pasando Chile Creo que actualmente sigue pasando por lo mismo Aunque no estaba pasando por la misma crisis Es un tema que va a volver En Uruguay pasamos por lo mismo Se compró una máquina desalinizadora Y lo gracioso es que cuando la fueron a buscar a Estados Unidos Me parece No entraba en el Hércules Y bueno, cosas que hace mi gobierno Bueno, ¿por qué ustedes dicen? Estarán pensando en por qué estoy reaccionando a esto Porque me encontré ese video Y busqué información sobre esto Y dice que en el año 2024 Chile se enfrenta a varios avances En la desalinización del agua del mar Entre ellos Construcciones de plantas desalinizadoras Uy, ¿cómo cuesta decir eso? En enero de 2024 El gobierno anunció la construcción De cuatro plantas desalinizadoras En la región de Coquimbo Además, se proyecta ocho plantas en desarrollo Y otras 17 en etapas preliminares Proyecto de ley El proyecto de ley Sobre uso del agua del mar Para desalinización Podría convertirse en ley En este año 2024 Esta información Se ve que la subieron Bueno, acá lo pueden ver en el encastadito Esta última Esta es la última de país circular Fue la última que puso actualización sobre este tema Conferencia Desalinización América Latina 2024 Se llevó a cabo en Santiago de Chile Los días 13 y 14 de marzo O sea que esta actualización que están viendo Fue a raíz de lo que pasó en esa conferencia Chile enfrenta una grave crisis hídrica En embalses secos Y una producción agrícola casi nula Las plantas desalinizadoras Son una estrategia para adaptarse a la sequía En un contexto de cambio climático Sin embargo, plantean varios desafíos Como la necesidad de una normativa específica para ellos En Chile existen 23 plantas desalinizadoras Siendo la industria minera La responsable del 80% de las capacidades Esto en realidad el agua que saquen del mar deberían de darle para las grandes empresas Y conservar el agua dulce para la gente común y corriente Para las industrias darle el agua del mar Creo que lo que corresponde Me parece Es mi humilde opinión Obviamente que quiero leerlos acá en los comentarios A ver si opinan lo mismo que yo No creo que ustedes prefieran darle el agua dulce a una empresa Y tomarse el agua del mar Que por más que sea desalinización que tenga eso La quieran tomar igual Pero bueno, quizás hay alguien que la quiera tomar Pero los leo acá en los comentarios Antes de empezar a ver este video Los invito a suscribirse y dejar un buen me gusta Que eso me ayuda un montonazo Ahora sí, comencemos Un farillón costero arrincó en este pueblo 200 kilómetros al sur de Antofagasta Uno que hace apenas una década Bebía de las vertientes y de los tambores Que dejaban los camiones al jive En Paposo, el agua salada siempre ha sobrado La dulce no Un tambor de agua no hay nada más por esos años ¿Y alcanzaba para eso? Bueno, que era solo Pero me di el agua porque lo dan por tambores Creo que el gran problema igual de Chile Es más en el norte, ¿no? El tema de la sequía Y me parece que el sur no es tanto Me parece Confírmeme en los comentarios Desde hace 7 años que las penurias del agua potable Se han ido disipando en la memoria de Paposo Amaro, un antiguo pescador de la caleta nortina Todos los días protagoniza ese cambio Ahora voy a abrir las válvulas El mar, el mismo del que pescan los congros y extraen los erizos Es de donde bombear el agua que será desalada Un proceso que se inicia aquí La playa que Amaro visita diariamente Para chequear que todo esté en orden Entre otras cosas, que el nivel del mar sea el adecuado Nosotros trabajamos con alta marea por eso Porque en la baja marea Los trenes nos captan la captación bien del agua Para que llegue a la noria Por eso es que no podemos trabajar con baja ¿Verdad? Datos que uno no tiene idea Luego de caminar unos 10 minutos por estas calles, arenas y rocas Amaro nos muestra el punto de inicio del sistema de agua potable de Paposo La noria no estaba cargando agua Y debía resolverlo pronto Los problemas de su trabajo son también los de toda la caleta Una que ya se acostumbró al agua potable No sé cómo será la calidad de esta agua desalinizada Si será buena, igual que la dulce No creo, no creo, realmente no creo Si alguien alguna vez consumió este tipo de agua Por favor, comentenme acá abajo Alguna semana llegara el agua Ahora pudimos tener para bañarlo Todos los días agua Podíamos sacar agua de las quebras que botan Eso íbamos a sacar agua nosotros Pero el agua dulce no se podía ocupar para lavar nada Teníamos que adaptarlo al sistema que estábamos viviendo Pero ahora no, pero ahora uno sale en pesca la manguera Y sale afuera y rega la calle, todo bien Tiene más flama, más árboles Porque tenemos agua de 10, 8 Es una ventaja, claro Desde que el 2003 el estado instaló la desaladora Este árido pueblo ha ido sumando arbustos y flores en sus calles El lugar se convirtió en hábito Tenemos arbolitos para allá para arriba también Así que lo alcanza debajo Ahora sí que alcanza el agua Antes no Antes no teníamos agua para nada La única manera era sacar agua de la mano Porque de aquí a dónde No, no Pero para allá para arriba Y quería invertir plata a nadie Un sistema de agua potable rural Es el que distribuye el agua desalada por las casas El mismo Amaro y un compañero son los encargados de hacer las lecturas Y depende del consumo que tenga el medidor Lo sacamos y le cobramos a la gente Claro Tienen que cobrarle porque si no Cómo haces el mantenimiento de todo el equipamiento No sé qué tan caro puede ser el agua potable en esa zona No solo pequeñas caletas pesqueras obtienen el agua potable desde el mar Un poco más al norte Lo hace una que abastece a la capital regional Esta es la desaladora de agua para consumo humano más grande de Latinoamérica La planta ubicada en el norte de Antofagasta Se propone proveer de agua potable al 100% de la ciudad Y ya estaría muy cerca de lograrlo No amigo, yo cuando digo que los chilenos son unos genios Amigo, son unos genios literalmente Jamás en mi vida, iba a decir una mala palabra Me había imaginado que en Chile tenían eso Vieron, también es bueno que yo reaccione a reportajes Que son a veces antiguos Porque uno puede tener información No tenía idea que en Chile tenían esto O sea, ustedes imagínense cuánta gente habrá desinformada Que no saben que en Chile ya tienen una ciudad Que es básicamente abastecida por una desalinizadora Que en Uruguay era todo un tema por eso Todo un tema amigo Porque el gobierno uruguayo no le pidió ayuda Al gobierno de Chile que ya tiene experiencia Y no hicieron el desastre que hicieron Esta desaladora abastece al día de hoy Cerca del 82% del consumo de la ciudad de Antofagasta A 400 metros de las costas se captan las aguas Que nutren la desaladora de Antofagasta El ingreso se produce a unos 25 metros de profundidad Lo que buscamos es estar en una zona Lo suficientemente profunda Para que haya baja concentración de vida marina Usualmente esas profundidades El efecto de la radiación solar Ya es menor Y por ende hay menos cantidad de especies Cámaras y sistemas de alerta monitorean los objetos extraños Que podrían ingresar junto con el agua del mar Puede ser un lum de alga Alguna especie marina de mayor envergadura Que pueda ingresar El nivel mismo del mar El agua que consumirán los Antofagastinos Ingresa entonces a esta planta Allí estos filtros de color verde Inician el proceso de limpieza Quiero decir malas palabras Porque acá nosotros Cuando nos parece algo muy impresionante Decimos que hijo de la madre Cosas así Y ahora tengo una gana de decir Que culiao que son Son unos culiao Es impresionante esto Es impresionante Yo sé que la palabra Antes que me digan algo Que dije culiao Como les digo Acá estamos acostumbrados Cuando algo nos parece muy impresionante Siempre tiramos una barbaridad esa No es con la intención De defender a nadie Ni nada Esto es magnífico amigo Magnífico La etapa de filtración En la desalación De una porosmosis inversa Es remover Las impurezas Que tiene el agua de mar Por ejemplo ¿Qué tipo de cosas? Microalgas Sedimentos marinos Que se conoce como sólidos En suspensión Al interior de estos galpones Nuevos filtros Vuelven a depurar El agua del mar Tras ello Motores aplican Una alta presión Al agua Potencia que requiere Gran cantidad de energía Y donde radican Los mayores costos De este tipo De desaladoras Pero es esa misma potencia La que permite la magia Impulsan el agua Ahí también está El otro motivo Del por qué Chile También es pionero En cuanto a energía renovable Y pone y pone Y pone mucho más Paneles Los cosas Los ventiladores Para que giren Para generar más energía Porque claro Porque todo este tipo De plantas Uno no lo ve Ahora mirando este video Nosotros no lo vemos Pero quizás Esas plantas De energía renovable Están alimentando Esta empresa Y nosotros muchas veces Bueno yo el otro día Dije que por qué No bajaban el costo De la luz Pero pensándolo bien Esto es Si le cortan La energía A esta empresa Esta empresa No puede producir agua ¿Cuánta gente Se puede quedar sin agua? Qué loco todo esto Lo que me está Haciendo reflexionar Esta planta Desalinizadora Que la verdad Que es sorprendente No tenía ni idea De que en Chile Tenían esto Ni idea Y una vez más Puedo decir Que Chile Está súper avanzado No voy a decir Para que es primer mundo Porque ya se van a ofender Algunos Pero para mí Coincidieron Que es el más desarrollado De todo el continente El más Es sorprendente De mar Hacia los bastidores Dormosa inversa Bastidor Dormosa inversa Llamamos al conjunto De membranas Dormosa inversa Que es donde se produce El rechazo de sales Y se obtiene el agua desalada Dichas membranas Se ubican dentro De esos tubos celestes El 45% Del agua Que ingresa A estos bastidores Sale convertida En agua potable A ella Se le agregan Fluor, cloro Y otros minerales Que necesita el cuerpo humano Luego Es distribuida A la ciudad Una en el que Su sabor Genera distintas opiniones A ver Necesito saber Las opiniones Pero amigo Esto me deja Literalmente Con la boca abierta Que sorprendente Que en Chile Tengan esto Esta mejor ahora Si? Si esta mejor Igual tiene un sabor Diferente Porque Igual Claramente Se sabe Que es el agua Del mar Normal Yo tomo agua Allá No 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 tan mayor Diferente Para la que no 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 Preferimos mil veces Gastar un poco más De plata Y Comprar los bidones Pero el agua Totalmente No le gusta el sabor El sabor Pero mucho más que el sabor Lo que en esta ciudad importa Es la pureza Las altas concentraciones De arsénico Que presentaba el agua Extraída desde otras fuentes Durante los 60 Ha sido vinculada A elevadas tasas de cáncer Desde esa perspectiva La alcaldesa valora Como un avance Que ahora se extraiga Desde el mar Hemos aprendido Hemos aprendido a convivir Con esto Por supuesto Que también reconocemos Que existen Algunas desventajas Pero se ha visto En los últimos años Que han ido mejorando También los procesos Que ha permitido Hoy día Tener certeza clara De que el agua Que se consume Es mucho menos tóxica Que lo que consumíamos En el año 60 El agua desalilizada Cumple absolutamente Con todas las características Que son medidas No solamente Con estándares nacionales Sino también internacionales Claro, sí O sea, el agua desalilizada No es lo mismo Que el agua dulce Obviamente Que va a tener Un sabor distinto Pero bueno Yo quizás prefiero tomar Esta agua Que están sacando ahora A no tomar nada Es la realidad Que estamos viviendo En el mundo El mundo se está secando Aunque algunos digan que no No se encuentran Mucha agua En Uruguay Por ejemplo Tenemos una de las reservas Más grandes De agua subterránea Del acuífero guaraní Y en su momento No hubo agua O sea que Imagínense En el nivel que estamos Nada Yo la verdad que Por más que se sienta Un sabor malo Yo tomaría el agua Esa Sin problema Es lo que hay Uno tiene que sobrevivir Bueno Si tenés la posibilidad De comprarte Un bidón de agua dulce Te lo compras Pero a veces No tenés Esa Y bueno Hay que adaptarse A lo que hay Lo bueno es que Chile ha sabido Como siempre lo digo Chile siempre busca La vuelta A los distintos problemas En este caso Era un problema Es un problema Actualmente Y La están sabiendo Sobrellevar Y le están buscando La vuelta Para que el agua Sea al 100% Disfrutable Eso Lo que me gusta También de Chile Es que A medida que va pasando El tiempo Van ajustando los temas Y en algún momento El agua va a quedar perfecta Porque el mundo va evolucionando Y Chile no se queda atrás Y justamente en eso No se queda nunca atrás Siempre está a la par del mundo Y si puede estar un poco más arriba Lo va a estar Obviamente Ciudad emplazada En el desierto más árido del mundo Claro La desalación Además Ese es otro tema Que está en el medio del desierto No te podés poner a buscar Mucha agua dulce Ha tenido un impacto Como en pocos lugares Dolores Jiménez Y un centenar De pequeños agricultores Lo han vivido En estos paños Cercanos a la portada En dunas de arena Nosotros no teníamos acceso Así Para poder pasar con vehículos ¿Por qué Ustedes creyeron Que en este sector Donde no había agua Donde Digamos Parece algo más bien desértico Podían hacer algo ¿Qué fue la razón O la fuerza Porque donde nosotros Producíamos En la Chimba Y en el kilómetro 12 Se prohibió plantar Directamente a la tierra En la agricultura tradicional El otro día Vi un reportaje Justamente En ese lugar Un operativo De Bueno Ustedes a raíz De que yo había dicho De que en Chile No había visto ranchitos Y esas cosas Me empezaron a decir Que habían Pero se llamaban Tomas Y bueno Y justo Me salió un reportaje No sé si fue Chilevisión O no Del Tele13 Que subió un reportaje Sobre ese lugar Tipo que había Un tipo Una favela Así Justo Iban pasando Por ese lugar Y el tipo Tenía un Y la tiró Para el otro lado Ahora que lo vi Me acordé Vio plantar Directamente a la tierra En la agricultura Tradicional Un sistema No tradicional Permitiría cosechar Toneladas de hortalizas En el desierto El mecanismo Una conexión A la red de agua Desalada Que cruza Frente a estos Predios Todos los días Esto está Continuamente Llenándose Y de aquí Nosotros sacamos El agua En camión aljibe Que tuviste recién Para repartir A todas las parcelas Y si tú escuchas Está sonando el agua Pues se está llenando Los estanques Mira Hortalizas hidropónicas Con agua desalada Esa fue la particular Apuesta de Dolores Y las familias Que se instalaron aquí Dos años de aprendizaje Los resultados Están a la vista Esto Es agua Agua Y esta lechuga Tiene siete días Treinta días Ah Siete días Tiene esta lechuga Que inmensa Que se hizo Agua Y esta lechuga Tiene siete días Treinta días Están listas Para hacer cosechar Amigo Yo acá en el fondo Tengo una Hace como dos meses Y no querés Entrar Yo tengo un cosito Chiquitito Hoy la cooperativa No trabaja a plena capacidad Y aún así Venden toneladas Que impresionante Hoy día En este minuto Con el treinta por ciento De producción Que nosotros tenemos Estamos abasteciendo Los supermercados locales Con ocho toneladas De lechuga Y ocho toneladas De acelgas semanales La transformación De estas polvorientas Hectarias En una importante zona Agrícola Hoy permite A Antofagasta Contar con una gran variedad De productos saludables Que bueno Plantamos pepino Zapallo italiano Tomates cherry Que bueno Y otro sabor Si ese va a decir El sabor debe ser distinto Porque el agua Es distinta Y eso también Incluye mucho De otro El agua de salinizada Tiene Mira Mira el color De la raíz Sigo mejor Que la otra agua Esta es el agua Ideal Para poder hacer Hidroponía Son abastecedores De hortalizas De la ciudad De Antofagasta Y de las ciudades Del entorno Bueno amigos Yo les quiero pedir a ustedes Que compartan este video Porque este video Es oro puro Literalmente Les pido por favor Que lo compartan En cualquiera De sus redes sociales Compártanlo Difunda esta información Porque así como yo No tenía idea De que tenían esto Hay miles de gente Que no tienen idea Así que les pido Por favor Que compartan este video Y que se suscriban Obviamente Incluso Abasteciendo Al retail Con Una variedad Muy amplia De hortalizas Que loco ¿No? Eso es en el sur Valdivia Puede ser No INDAP Apoya otra experiencia De desalación En la provincia De Chaitén Y estudia solicitudes De algunas islas remotas Sin embargo Desde el MOP Recalcan que en Chile El desarrollo De las desaladoras No está orientado A la agricultura Si a la producción De agua potable La región de Atacama Todas las principales ciudades Van a quedar con agua desalinizada Ya hay plantas Digamos Que cubren La mayor parte De Antofagasta Hay proyectos Para Para Coquimbo Para Arica Hay proyectos También Para la zona De Valparaíso Así que Y particularmente Grandes proyectos También para la minería Un importante Número de plantas Desaladoras Hoy se encuentran Operando Una etapa De proyecto En el norte La industria Y el consumo humano Son los principales Destinos de esa agua Que se extrae Del mar En el nuevo escenario Desde la Fundación Chile Destacan la importancia De regular Ese tipo De desarrollos Cuando una planta Descargando el agua Al mar Genera un efecto Ambiental Pero si consideramos La suma De todas las demás Ese efecto Es acumulado Y también debiese Considerarse Entonces Eso hoy día De alguna manera No está ocurriendo Y por eso es que Importante Entrar a regular La ubicación geográfica De las plantas La forma en que se capta El agua del mar Y principalmente La manera en que se devuelve El descarte al océano Son factores relevantes A la hora de evaluar Los riesgos De la desalación Efectos que según El biólogo marino Enrique Vivanco Si se han observado En plantas del Mediterráneo Y Oriente Medio Efecto físico-químico Con respecto A la pluma De salmuera Que tiene que ser evacuada De las plantas Posterior al proceso De desalación del agua ¿Ya? Hay también Efectos en la toma Del agua Por parte de las plantas ¡Qué impresionante! En Antofagasta La desaladora Transforma en agua potable El 45% De lo que ingresa A su planta Y el resto Es devuelto al mar Convertido en salmuera Pero asegura En que sus medidas De mitigación Y las mediciones Que realizan constantemente No arrojarían Un impacto negativo En esta zona De la costa Nosotros diseñamos Nosotros diseñamos Y es parte Del estándar De la industria Diseñamos los mecanismos De difusión Para que en un radio No mayor a 20 metros Circundante Al punto de De descarga De esa almuera A través de mediciones Estandarizadas De salinidad Y de concentración De salas Tú ya no Percibas una modificación De la concentración Del agua de mar Aunque han bajado Los costos De la desalación Siguen siendo Varias veces Más altos Que los sistemas Convencionales De agua potable El consumo De energía Es elevado Y la distribución De agua A lugares lejanos De la costa Puede resultar Problemática Sin embargo En medio Del actual escenario De crisis hídrica Este enorme Cuerpo de agua Surge como una alternativa Que toma fuerza En varios puntos Del país Claro Es que tampoco Hay muchas opciones O sea O se adaptan A este tipo de agua O no hay agua Directamente La verdad amigo Es que me quedé Muy sorprendido No tenía Conocimiento exacto O sea No tenía Ni la remota idea De que tenían Megas plantas De desalinizadoras En Chile Me quedo Muy sorprendido La verdad Que el mundo Debería de aprender De Chile En cuanto a estos temas Que parecen tan complicado Pero en Chile Lo hacen tan fácil Amigos Acá en Uruguay Como les devuelvo A repetir En Uruguay Porque nos pasó hace poco Fue todo un tema Y que lo llevaban Al congreso De que no sé qué Que no sé cuánto Amigos Tenés a Chile Tenés a Chile A mil kilómetros Andá a pedirle ayuda Que te den información No, no Acá es todo problemático Amigo La verdad que el mundo Debería aprender Los países que tienen Problemas hídricos Deberían de aprender De Chile Pedir colaboración No les cuesta nada No les cuesta nada O sea Literalmente No les cuesta nada Pedir ayuda Lo mismo Le digo para Los que nos Comandan a nosotros Bueno Ahora el gobierno Que vaya a entrar Que bueno Cuando Debería tomar Catas en el asunto Ya ahora Porque ya nos pasó una vez Nos va a volver A pasar de vuelta Pedir a ver Cómo podíamos solucionar Ver los riesgos Todo ese tipo de cosas Es información Que ya Chile Ya la tiene Y son datos Que sirven O sea Yo qué sé Amigos Sorprendido Sorprendido el día de hoy Con este videazo Les pido una vez más Que por favor Compartan este video Que eso me va a ayudar Un montón A que se difunda Esta información Así más gente Se entera De que Chile También es pionero en esto Literalmente Es pionero en esto Y somos conscientes De que el problema Del agua potable El agua dulce Se está acabando Entonces También hay que Dar a conocer Este tipo de información Para que otras personas Que quieran invertir O que no sé Que le interese Esto de la desalinización Tome fuerza Y que haga un proyecto así Que no está mal Así que nada Informaciones Ahí pueden ir a buscar En Chile La van a encontrar Gracias a todos Por ver el video No olviden suscribirse De dejar un buen me gusta Que eso me ayuda Un montonazo Y nos vemos En un próximo video Bye bye Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.